Estás viendo Justo en el Blanco Suena una melodía que da vida al corazón Se levanta como un himno que arde en mi interior Todas las generaciones levantando una voz Cada hijo y cada hija cantarán esta canción No te quedes callado y algo te escondes más Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar Hasta el cielo tus manos, hasta el cielo tu voz Por los siglos cantaremos al Señor de la creación Canta O Oh, 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 oh El famoso al ignorado, del palacio callejón Se escucha este latido que atrae mi corazón Hago el mundo despertarse, un sonido celestial Cada tribu y cada lengua, canta Cristo es la verdad No te quedes callado, ya no te escondas más Más allá de tu ventana, hay un mundo que alcanza Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz Por los siglos cantaremos al Señor de la creación Canta 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 El pecado no me puede atar, nuestro Dios, el vivo está El perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será Ningún ojo ha visto lo que Dios hará, la creación despertará Todos somos, todos somos, todos somos, cada uno No te quedes callado, ya no te escondes más Más allá de tu ventana, hay un mundo que alcanza Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz Por los siglos cantaremos al Señor de la creación Más allá de tu ventana, hay un mundo que alcanza Ya vuelve justo en el blanco Más allá de tu ventana, hay un mundo que alcanza Más allá de tu ventana, hay un mundo que alcanza